Las torres de la parroquia de San Francisco de Asís sin duda le han dado identidad a la ciudad de Tepatitlán. Son obra del maestro Don Martín Pozos, quien esta mañana fue homenajeado en el centro de la ciudad con motivo del aniversario de su nacimiento, un 11 de noviembre de 1873. Familiares de Don Martín y autoridades municipales se reunieron en la Plaza de Armas. Nos sentimos muy orgullosos de tener a un personaje tan grande que nos ha dejado un legado, no solo con las torres que todos conocemos, sino que nos ha dejado un legado de haber sido gente de bien, gente de temor de Dios, gente de provecho para la sociedad y esperamos en un futuro alguno de los próximos bisnietos, pues llegue a bien también hacer unas grandes obras. En honor al notable Alarife se entonaron las mañanitas a cargo de la banda municipal junto al busto que hace honor a este personaje. La familia Pozos recuerda con cariño a quien proyectó las torres de la parroquia de San Francisco concluidas en 1913 y 1925. Central Noticias Bernadette Gómez.